¿Qué pasa mis kamikas? Estamos en un nuevo video para el canal, estamos con un video más de Soapar Fun Destroyer La verdad estaba dudando un poco si hacer video de noticias de la semana porque la actualización del desarrollador está muy pobre No hay nada interesante que nos estén compartiendo los desarrolladores como para hacerle un video Pero pues hay algunas cosillas que bueno me interesaron más que nada en bueno la comunidad O sea porque hay bastantes usuarios de la comunidad de Ubisoft Forums donde bueno hay algunas quejas Antes de empezar con eso vamos a empezar con lo que se viene en esta actualización del desarrollador Para empezar en los eventos semanales vamos a comenzar las cosas esta semana con un evento de recolección de tokens Con el tema del Dr. Timothy este es un evento comenzado el lunes y durará dos días Después pasaremos al miércoles con un modo caos nuevo para esta semana Que dicen va a estar bastante caótico porque va a estar inspirado en hechizos en los más fascinantes de Fun Destroyer Y nos mencionan que todos los hechizos costarán un punto de energía y si estamos pensando en utilizar al Cry Pastor Juvenil Como defensa que lo pensemos nuevamente porque este costará 10 puntos de energía para poder utilizarlo Y junto con el modo caos el jueves también contaremos con un evento de misión de duración de un día Ya por último comenzaremos con un evento de fin de semana que bueno tendrá como tema la tarjeta de Pit Y será un evento de uso de tarjetas las cartas que bueno les voy a mencionar a continuación van a ser las que van a poder utilizar La tarjeta de Pit, Mimsy, Pandilla de Palomas, Marcus, Las Criaturitas del Bosque, El Señor Henkin, Satán También Marvin, la tarjeta de Marvin, Héroe de Guerra Ned, después la tarjeta de City Walk, Ángel Bradley, Ejecutor Jimmy y Mint Berry Crunch Como pueden ver esto es todo lo que tenemos prácticamente para esta semana no hay muchas cosas interesantes que ver Solo tenemos los eventos y bueno el evento de fin de semana Al final de la actualización del desarrollador los desarrolladores nos mencionaron que podíamos comentar nuestras inconformidades con el juego Obviamente hubo muchos comentarios los cuales estaban centrando en el contenido del juego Haciendo mención que los desarrolladores solo se limitaban a implementar nuevas tarjetas y no agregar más modos de juego O cualquier otra cosa bueno que sea fresca para mantenernos adictivos al juego Y no solo esto mencionaron sino que también mencionaron que que hacer después de tener una carta a nivel máximo Me estoy refiriendo a nivel 7 Que podemos hacer después de tener esto Yo sé que llegar al nivel 7 para una tarjeta no es nada fácil Ya que tenemos que juntar alrededor de 3000 copias después del nivel 6 Y esto es bastante o sea son muchísimas tarjetas las que tenemos que juntar para poder aumentarla a nivel 7 A su vez también mencionaron que cuando tendremos un nuevo nivel para los jugadores por encima de los 9000 puntos legendarios Ya que no hay ninguna razón para jugar tanto no hay mejores recompensas ni nada Y es que en serio después de casi 3 años de duración de este juego Realmente no hemos tenido un contenido que bueno aumente las posibilidades de seguir jugando y bueno entretenernos Creo que esta es una de las cosas a las que más se le debe prestar atención Porque si no tenemos contenido en un juego que prácticamente es de competencia Más difícil va a ser la retención de las personas para que continúen con este juego Y es que desde hace tiempo no hemos tenido un cambio en el juego Hemos seguido con las mismas cosas desde hace tiempo que no hemos tenido nada interesante con respecto a la modalidad de juego Ya que lo último ha sido el modo caos Y siento que lo único en lo que se han centrado los desarrolladores es en sacar nuevas tarjetas Y bueno no pasamos de nuevas tarjetas y eventos de fin de semana y en el transcurso de la semana Lo único que ofrece algo de variedad es el modo caos e incluso han repetido algunos modos caos Así que bueno en la caja de comentarios me puedes hacer saber tu opinión con respecto a esto ¿Crees que el juego necesita más contenido? Me lo puedes hacer saber en la caja de comentarios Ahí te voy a estar leyendo Así que bueno espero que el video les haya gustado Espero que la información les guste Y sin nada más que decirles ¡Hasta la próxima!